La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos. La opinión del Perú. ¿Puedo yo? No se pasen. Hoy vamos a hablar de la timidez y han mandado al más tímido para arrancar el programa. Pero bueno, como no soy tímido, entonces estamos dando inicio al programa de hoy de Habla Perú Habla. Y bueno, en realidad sí soy tímido. No, de verdad que no, no soy tímido. Pero sí, hablar de la timidez es una situación difícil para todos y creo que ahora lo vamos a abordar a nivel también social. Creo que de alguna manera todos somos tímidos y tiene que ver un poco con nuestra circunstancia y en las circunstancias en las que abordamos. O sea, bajo ciertas circunstancias cualquiera puede ser tímido y también bajo ciertas circunstancias todos podemos superar nuestra timidez. Y la prueba es que yo lo estoy haciendo al iniciar el programa de hoy. Así que doy pase a los menos tímidos del programa. Entonces, a ver, Hugo. Bueno, si seguimos con la línea de timidez yo creo que yo sigo, yo sigo. Porque yo también considero como Humberto que este tema en los momentos, ¿no? Esta circunstancia es muy especial. Voy a comentar algo. Cuando era muy chico, una forma de perder el miedo al, digamos, al público, ¿no? Este, digamos, de sentirte más confiado justamente fue el tocar el violín. Y mi profesor recuerdo que nos decía que no solamente debíamos aprender, sino que además debíamos tener la seguridad y el aplomo de ponernos en el escenario. Y además, como estábamos en grupo, era interesante, pues, porque estábamos en grupo, tocábamos en grupo. Era un espacio que se llamaba Los Niños Violinistas del Perú, en Trujillo. Y entonces, al hacer eso, al tocar el grupo, efectivamente se producía lo que decía el profesor. Íbamos perdiendo el miedo, íbamos perdiendo, digamos, el pánico escénico, estas cosas, ¿no? Y no solamente ayudaba para el teatro, ayudaba para las, digamos, audiciones, sino también ayudaba para la vida, ¿no? Porque entonces uno ya se sentía un poco más suelto, un poco más tranquilo. Pero, aunque debo confesar que siempre he tenido mi cariz de timidez permanente. Así que yo secundo a Humberto y ahora le doy el pase al menos tímido de los tres. Lo que pasa es que yo quiero contar cuando me curaron la timidez. Sería a la edad de 10 años, 11 años, no creo que más, en un parque del barrio. Yo salía a comprar cuando mi vieja me mandaba a hacer esos mandados y caminaba por la vereda y siempre había una vecinita que se me ponía al frente y a la que yo hacía esfuerzos brutales por no mirarla, simplemente para que nuestros ojos no coincidan. Y me pasaba de frente, y me pasaba de frente. Y así, en unas vacaciones más o menos intensas y calurosas, me tocó hacer eso y la vecinita se me puso al frente. Me asaltaron sus dos hermanas, me besó y me quitó la timidez para siempre. Pero fue una cosa alucinante. Como diciendo, ya déjate de tonterías. Fue un choque. Me pasó de tímido a apasionado. Pero es muy interesante porque no es una sola la circunstancia en la que alguien puede ser tímido. Uno puede ser un tímido académico que se traba la lengua cuando tiene que exponer. Uno puede ser un tímido amoroso, como en el caso mío, que cuando estaba chico me chupaba de mirar a los ojos a esta chica que me parecía tan guapa. O también puede ser un tímido de trámites. Aquellos que van al banco y no son capaces de decir lo que quieren y se les traba la lengua y en el otro lado de la ventanilla terminan haciéndonos lo que ellos quieren. La timidez es en realidad una especie de sentimiento, una sensación que nos acompaña todo el tiempo y en distintos frentes. Usualmente decimos que somos o no somos tímidos en determinadas circunstancias. Pero hay otras en las que no lo somos, ¿no es cierto? Y este programa que vamos a tener va a ser sobre la timidez en los peruanos. Que supongo, espero, que sea un momento pasajero en la vida de cada uno de nosotros y que logramos vencer, dadas las circunstancias, en los momentos en los que los retos se nos aparecen. Así es que el día de hoy, Habla Perú Habla, Marco Barbosa, Humberto Castillo y Hugo Aguirre, vamos a tener el gusto de hablar con nuestros invitados sobre la timidez en los peruanos. Bueno, estamos de vuelta después del corte con nuestro programa sobre la timidez en los peruanos aquí en Habla Perú Habla y ya tenemos a nuestro primer invitado que es Jerjes Loaiza, él es sociólogo, en este momento se conecta desde Iquitos. Y bueno, hablantes, empecemos a hablar de la timidez. Jerjes, bienvenido a Habla Perú Habla, te agradecemos mucho que estés con nosotros ahora y que podamos conversar sobre la timidez entre los peruanos. Ahora, precisamente estás en un espacio donde no necesariamente se caracteriza esa población por la timidez, pero en general, ¿la timidez nos deja hacer cosas o nos la impide? ¿O se convierte en un motor para que nosotros intentemos vencerla? ¿Cómo ves eso en el caso de la cultura nacional, la cultura de los peruanos? Bueno, hay que entender la timidez como un espacio de confianza, a su vez, entre las familias, entre los conocidos, entre las personas que están más cerca a nosotros. Creo que una cultura nacional en donde existe bastante la reigambre solidaria, donde existe esta lógica de reciprocidad, para ser más exactos, donde existe esta lógica de Aiyu y de Aiyu, es fácil poder identificar que las personas no nos sentimos lo suficientemente libres como para poder expresarnos frente a personas extrañas. O sea, tenemos una zona de confort tan confortable, a su vez, ¿no? En la que podemos desarrollarnos, podemos hablar, podemos explayarnos. Estas relaciones familiares que no necesariamente son consanguíneas nos permiten a nosotros sentirnos abuso. Pero fuera de estas zonas, no. Creo que el momento traumático o la fractura más dura ha sido la migración interna. Cuando hubo esta migración, este intento, se puede decir tal vez intento, por buena parte de migrantes, principalmente andinos, a la ciudad de Lima y otras ciudades, en su intento o deseo tal vez de poder compenetrarse, solamente encontraron desigualdad, discriminación. Entonces, esa desconfianza empezó a cimentarse más y más y terminó generando esa, entendamos, tal vez sociológicamente, yo lo explicaría, no a nivel psicológico, timidez. ¿Nos permite avanzar, desarrollarnos? Por un lado sí, por otro no. O sea, principalmente no, porque no nos permite tener, tal vez, mejores y mayores capital, relaciones de capital social. Entendido que capital social como estos vínculos de reciprocidad y de intercambio de información con otros individuos, que no necesariamente son de nuestro propio espacio, ¿no? Construir más y mayores espacios como estos no es tan fácil. Por otro lado sí, porque la timidez también implica un sinónimo, en todo caso, tiene un significado de relevancia frente al espacio al cual pertenezco. Entonces, atesoro bastante los espacios culturales o los espacios de costumbres o los espacios de familiaridad con los cuales me identifico. Entonces, hay cosas a favor y en contra, ¿no? Pero, en todo caso, podemos explicarlo de esta manera, entre otras formas. Bien, Jerge, es muy interesante realmente lo que nos planteas, porque usualmente le damos una lectura a la timidez desde la experiencia más personal y desde el lado de la psicología, ¿no? Yo soy psiquiatra, como saben. Y, digamos, la timidez incluso hemos llegado a patologizarla como una fobia social, ¿no? Claro, cuando hay un nivel de persistencia, de desadaptación, de perturbar la funcionalidad en las relaciones entre las personas. Pero, en todo caso, este planteamiento de la timidez en el fondo, como esta dificultad de un ser humano, de una persona, para expresarse frente a otra, para presentarse frente a otra. Porque, de fondo, hay una angustia, un miedo al rechazo, a la evaluación, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta, a la luz de tu reflexión, ¿por qué una persona se sentiría incómoda de presentarse frente a otra, no? Y creo que eso es lo que tú nos explicas, ¿no? Porque una persona se siente incómoda de presentarse frente a otra porque el otro, de alguna forma, le puede hacer daño. De alguna forma, lo puede rechazar. De alguna forma, lo puede atacar, deslegitimar. Y su presentación, jugarle en contra. Entonces, creo que ahí es donde quisiera pedirte una reflexión un poco mayor. Es en la hipótesis que podríamos plantearnos en una sociedad, digamos, a más discriminación, a más abuso de poder, más timidez entre sus miembros. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, Jerjes? Y si eso da con el caso peruano y nos permite comparar con otras culturas, tal vez más horizontales, donde tal vez haya menos timidez. A ver, podría tener varias entradas. Creo que Honneth, importante filósofo, habla del reconocimiento, ¿no? Siendo el reconocimiento fundamental para el desarrollo no solo de la personalidad, sino de la ciudadanía. El reconocimiento es reconocer en las personas las capacidades suficientes para poder elegir, para poder opinar, para poder decidir, etc. En una sociedad discriminatoria, lo que existe es un menosprecio hacia las capacidades de personas por determinado color de piel, determinado sexo, determinado género, determinada forma de pensar, determinada religión, idioma, etc. Yo creo que todo esto se suma y termina haciendo que las personas pierdan esa confianza en sí mismas. La ausencia, experiencia de reconocimiento hace que, miren, o en todo caso tengan mayor confianza para hablar, para decir, decidir o pensar. En el Perú lo que existe es una relación directamente proporcional entre la estratificación del individuo y justamente su grado de confianza. En la medida que la persona tenga mayores elementos de aceptación social en una sociedad racista, patriarcalista, machista, etc., adultocéntrica, ignocéntrica, etc., tendrá mayor confianza, sus niveles de confianza serán mayores y sus niveles de reconocimiento también. Hablamos de colores de piel. En un país racista, donde el color menos blanco sea mayor discriminación, genera patriarcalista, en la medida que la persona sea mujer, o en todo caso no sea heterosexual, también genera ello. Se producen a su vez subculturas. Personas que debido a esta desconfianza, timidez vamos a llamarle, de manera individual, pero si lo forjamos de manera colectiva, es aún mucho mayor, que pierden esa confianza para poder desarrollar vínculos y aspectos tal vez con personas que no conocen lo suficiente. Y ahí se agrega un último elemento, la inseguridad ciudadana. Ser recalcitrante en la idea de la inseguridad nos hace desconfiar de los demás, nos hace anular posibilidades de capital social, lo cual a su vez nos impide forjarnos como sociedad colectiva. La desconfianza entre unos y otros justamente genera esa timidez. La timidez de que me vea más de una vez una persona que quiere conocerme, yo lo puedo pensar, que me quiere hacer daño, que me quiere robar, que me quiere golpear. De repente lo único que quiere es saludarme y conocerme y saber quién soy yo. Esa timidez es efecto de ello, ¿no? Sí, Jerjes, pero dime, las relaciones entre campo y ciudad, esto que citas de Honneth, digamos, tiene aspectos que, digamos, trascienden un poco particularidades, no solamente peruanas, sino latinoamericanas, ¿no? O sea, esta discriminación por cómo hablas, uno la puede ver perfectamente, incluso ha llegado al Tribunal Constitucional francés, si no me equivoco, a propósito de los dialectos regionales y toda una polémica en torno a ello. Por ejemplo, en Alemania, el alto alemán, es un poco la idea de hablar el alemán como se debe, pero hay una serie de particularismos. Entonces, en función de cómo hablas, se determina también un poco esta lógica de discriminación que tú instalabas. Digamos, lo que estaba pensando es, no hay complicación cuando hacemos este paralelo en términos de estratificación y poder, para efectos de decir mayor confianza, menor confianza, no es un poco, digamos, funcionalista la explicación y se pierden algunos rasgos que van por el lado de las emociones, la historia, digamos, cuestiones que incluso podrían rebatir esta cuestión tan manía de la melancolía andina, ¿no? Que claro, cuando comienzas a trabajarlo en conjunto, dices melancolía andina, entonces igual migración, por lo tanto, la ecuación se resuelve con gente tímida en la costa rechazada con asuntos de discriminación. Parece que todo calza, pero cuando todo calza tan perfectamente, entonces uno dice, pero ¿no será que estamos explicando el tema desde una vista un poco, digamos, insuficiente o demasiado complaciente porque siempre lo hemos visto así? ¿No hay otros temas, digamos, en la palestra? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sobre el tema de lo alemán y lo francés, hay que diferenciar entre sociedades diferencialistas y universalistas. En el caso de las sociedades universalistas, estas son sociedades que integran en base a determinado canon, a determinado modelo cultural. Las diferencialistas respetan las diferencias entre los demás. Si bien es cierto, nuestra sociedad intercultural es una sociedad diferencialista, se comporta como una universalista, es decir, obliga al aprendizaje de idiomas, obliga al comportamiento de canon, de determinados canones occidentales, etcétera. Entonces, es un tanto difícil. Acá lo que existe es una contradicción entre leyes y realidades, sobre ver cosas más particulares, el propio Mario Vargas Llosa se pronunció al respecto de una manera que ha sido muy criticada, con la idea de la melancolía, la idea de las personas que están, que tienen, no generan de repente un radio de interacción mucho más amplio que el de su espacio colectivo, y él trataba de interpretarlo bajo la idea de que es una mentalidad muy colectiva, es una mentalidad muy, como diría, de origen mecánica, y no orgánica. Las sociedades orgánicas son aquellas en donde la complejidad o la división del trabajo ha hecho que mantengamos relaciones un tanto más impersonales, pero una relación de comprimento, una relación de intercambio. En cambio, las relaciones mecánicas no existen, no existen. Entonces, son comunidades más pequeñas, son comunidades que se entienden, una sociedad mucho más grande genera ese temor, como diría Ribeiro, el monstruo del millón de cabezas, como diría Congreis, el monstruo del millón de cabezas, como dirían estos autores del boom, que planteaban ese temor, ese miedo del migrante que no entendía qué pasaba en la ciudad. El niño junto al cielo, este niño que es engañado por otro, por sus diez soles, que esperaba que regrese, porque es eso, la palabra o la confianza entre uno y otro es que va a ser lo que dice. En una sociedad tan impersonal no existe esto. La timidez es parte de ello, es el temor a que te puedan hacer algo. Pero hay mucho de lo que tú mencionas, Marco, definitivamente. Habría que examinarlo de las emociones, me parece importante, de manera mucho más detallada, claro que sí. Jerjes, bien interesante lo que están planteando los hablantes contigo y yo quería meterme por un lado que tú ya de alguna manera mencionaste también y es que la idea de la timidez como estrategia, como estrategia de relacionamiento. Porque yo deduzco de alguna manera este asunto de lo racial, de la desconfianza en el otro, como un alimentador de un tipo particular de comportamiento que podemos leer como tímido, pero que no es otra cosa que un medir al otro, un estar tratando de entender al otro para poder establecer algún tipo de relación o no hacerla. Entonces, esta timidez probablemente tenga un tinte por ahí de desconfianza, un tinte también muy fuerte de estrategia, un tinte de lectura del otro para poder establecer o no establecer la relación. Claro, las marcas históricas que tienen que ver con la colonia, la república, la forma como el andino y el costeño se han tratado en todo este tiempo han fortalecido esta timidez. En términos antropológicos, esta relación con el otro es una relación compleja en la que la timidez se plantea como un comportamiento calculado. ¿Qué opinas de eso, Jérgis? Sí, sin verlo desde el punto de vista clasista o étnico también de género hay investigaciones como las de Baudilar que decía que el poder de la seducción de la mujer sobre el hombre era importante y este poder de la seducción radicaba en la posibilidad de dominar a partir de la dominación que tiene en la cabeza el hombre, es decir, el hombre es el que propone y la mujer finalmente la que dispone dentro de esa visión por supuesto patriarcal. Y lo que decía Baudilar es Baudilar también escribió un libro muy famoso respecto muy criticado al varón domado planteaban esta idea de que la mujer desde ese punto de vista tenía esa posibilidad. Ahora, vamos a otros autores más la idea de las micro resistencias o sea, el que es maltratado en todo caso el que es subordinado resiste mediante diferentes lógicas también sucede, ¿no? Pasa por ejemplo la historia del Perú con los afrodescendientes el afrodescendiente en Perú es muy distinto al afrodescendiente por ejemplo en Haití mientras que el afrodescendiente de Haití genera una rebelión en la que asesina a los amos blancos que los esclavizaban en el caso peruano el esclavo afrodescendiente evitaba trabajar se basaba en los prejuicios del blanco para decir bueno, yo no sé hacer esto tú sabes que yo soy una persona incapaz no me interesa hacerlo tampoco se escapaba se iba a otros lugares generaba una cultura de la mezcla una cultura de la sorpresa muy interesante en fin esto es muy amplio explicarlo pero estoy tratando de tratar lo que tú mencionas a partir de lo que señalas como esta posibilidad de resistencia o posibilidad de resistir frente a la dominación que impide que yo me explaye de una manera amplia también existe por supuesto jamás existe dominación sin resistencia y hay resistencia en tanto hay dominación siempre hay estas estas conjugaciones sí realmente se va poniendo interesante la conversación porque vamos creo sacándole varios ángulos a este tema de la timidez que aparece básicamente como una categoría muy psicológica muy personal pero creo que va quedando claro que hay un componente social fuerte que claro Marco señala como que no podría ser tan mecánico y explicarlo tan plenamente el hecho de que discriminación potencia al rechazo timidez como respuesta pero creo que va apareciendo esas otras dimensiones ¿no? y esta dimensión creo de estrategia o sea de la timidez como estrategia inclusive digamos ¿no? que lo que nos está explicando ahora Gerges en esta idea de que desde la timidez puede ser un mecanismo también de contrapoder un mecanismo de relación de poder de equilibrar incluso el poder entonces acá uno se podría preguntar digamos entendiendo asumiendo que en la cultura peruana es como frecuente la timidez ¿no? y si uno pone por ejemplo no sé pues peruanos junto a no sé brasileños por decir argentinos ¿no? europeos tal vez y de repente el peruano va a aparecer en general como más tímido en general en promedio tal vez estamos generalizando habría que ver un poquito más incluso cifras en relación a esto pero también tendríamos que preguntarnos y plantearlo como un mecanismo adaptativo es decir la timidez no solamente como un contravalor como algo malo o sea si bien claro Gerges nos hablaba de que esto puede limitar el capital social ¿no? pero creo que se va planteando esta otra tesis de que de alguna manera la timidez es como como defensiva como estratégica tal vez en un contexto histórico de de dominación tal vez ahora ya resulte como disfuncional o todavía podemos encontrar algunas funcionalidades a esta vamos a decir una cultura de la timidez o la timidez como una de las marcas de la cultura peruana ¿qué nos puedes comentar por ahí Gerges? bueno es una reflexión muy amplia muy grande sí hay hay que relacionar el tema de la timidez con la fiesta con la celebración con la cultura recordemos que el ande principalmente el ande que migra es un ande golpeado tremendamente por el gamonalismo entonces hay traumas fracturas terribles difíciles que entender la parte de la selva peruana donde me encuentro ahora se mantuvo un tanto al margen salvo en el caso del caucho a través de estos factores de dominación o sea sin tratar de ser muy mecanicista en estas explicaciones el Perú es un país muy plural ¿no? sumamente plural entonces hay que tratar de entender cómo esos elementos de dominación esos elementos de intercambio de conflicto pueden degenerar definitivamente en una serie de situaciones de timidez pero no son las únicas hay muchas sociedades en que se es tímido sin ninguna posibilidad de que te dominen pero lo haces porque bien quieres porque es lo tuyo y no quieres interactuar con otras personas pasa bastante sociedades europeas que son sumamente trías nuestras sociedades a pesar de ser muy tímidas son sumamente horizontales con otros en el propio grupo que te invitan a pasar que te dan los buenos días que te dan cabida en un sentido de confianza así que habría que verlo de acuerdos en contextos ¿no? gracias Gerge yo voy a tratar de no ser tímido ahora y decir que tenemos que cerrar el bloque pues ¿no? y que es una circunstancia realmente que lamentamos pero ha sido una conversación sabrosa realmente con Gerges y esperamos tenerlo de vuelta pronto gracias Gerges muchas gracias Gerges vamos a cortar pronto ¿será que los peruanos somos así? ¿tímidos? ¿vergonzosos? ¿o lo que popularmente se conoce como chupados? cuando estamos en nuestro entorno todo normal pero si nos sacan de ahí los peruanos somos tímidos hasta para pedir permiso la timidez es un problema muy común pero con solución y que puede ser producto de algún problema de autoestima e incluso costumbre o cultura pues cuando los peruanos están en el extranjero se sienten tímidos y quizás hasta un poco amilanados y bueno ni qué decir cuando se trata de enamorar a otras chicas el grado en que la timidez se presenta puede crear problemas para las personas sobre todo cuando conduce al aislamiento y la soledad de manera crónica la timidez entre los peruanos es el tema de hoy en Habla Perú Habla en Nacional bien entonces estamos de vuelta con su programa Habla Perú Habla en el día de hoy tratando el tema de la timidez entre los peruanos realmente haciendo un análisis interesante de este concepto de esta realidad planteando un poco los aspectos psicológicos esta categoría se presenta así como un tema más individual pero también se va reconociendo como que entre los peruanos es como bastante frecuente común y estuvimos analizando el componente social de esto como tiene que ver y está asociado mucho a la discriminación este este temor de las personas de los grupos sociales de exponerse de expresarse ante otros y que esto va generando algún temor pero que también lo hemos ido viendo que puede tener algunos aspectos adaptativos de estrategia en fin el análisis sobre este tema se va haciendo más complejo y ahora tenemos dos invitadas para seguir analizando y buscándole más avistas a este tema y también de cómo esto manejarlo en forma social en forma individual entonces tenemos dos invitadas en nuestro programa tenemos a Romina Cruz que es comunicadora que es gestora cultural y actriz y también tenemos a Silvana Ardito que es psicóloga y bienvenidas entonces Silvana y Romina y los hablantes para hacer sus respectivos comentarios y preguntas iniciales dale ah me toca a mí bien entonces yo voy a romper la timidez y voy a empezar con Romina Romina tú eres comunicadora por lo que acabo de ver la timidez a veces juega en contra de la buena comunicación pero también a veces es una trampa en la que quienes se dicen tímidos lo dicen para bajar las expectativas de con quienes están dialogando y resulta que se despachan y no lo son habíamos hablado hace un momento de la timidez como estrategia tú cómo ves eso sobre todo en la cuestión comunicativa a ver yo creo que justamente hablas de muchas estrategias el ser humano utiliza todo lo que conoce lo que tiene al alcance para usarlo a su favor este y vamos a hablar de la timidez y realmente en este momento en el que está el mundo qué tan estratégico es presentarte como una persona tímida hoy por hoy es realmente estratégico o sea empecemos con esa con esa pregunta porque de repente hace 20 años una persona tímida y ayúdenme ahí a describir qué vemos nosotros como una persona tímida esa casa es una persona que no habla una persona que no puede retraída retraída que no puede mirar a los ojos con quienes está este pero hoy por hoy de verdad nos conviene ser este tímidos cuando estamos en el mundo de la interconexión es un mundo globalizado donde realmente vemos plataformas como tiktok donde el teatro la persona de a pie utiliza este espacio para presentarse para performar para presentar un lado que de repente lo tenían oculto y no tenían donde presentarlo hoy donde la exposición te coloca en un te coloca en una en una vitrina en una ventana sabemos yo soy actriz también mi trabajo no solo se puede quedar en el teatro que yo tengo que llevarlo de alguna forma a plataformas a redes sociales para que más gente conozca entonces si yo me presento como una persona tímida como estrategia pierdo todo esto que me pide el mundo de hoy ¿no? que interesante yo quería seguir en la línea de lo que había instalado Romina y preguntarle a Silvana además de darle la bienvenida estamos muy contentos que Silvana también esté de vuelta ¿no? en el programa y entonces lo que quería era a ver una primera cuestión por ejemplo una forma de detectar la supuesta timidez peruana podría ser cuando el peruano dice un poquito ¿no? un poquito entonces los europeos a veces respecto de eso un poquito entonces como que ah un poquito claro latinoamericano ¿de dónde? de Perú pero resulta que cuando uno explora un poco más el poquito o un poco tiene la misma lógica en cualquier idioma ¿no? entonces el inglés dirá a Beth el alemán dirá a Invisen o sea un poquito es universal y se quita esta lógica de la marca de digamos de la de la supuesta timidez colectiva específica del sur global y estratificada y con una serie de lógicas adicionales entonces esa era una cosa primera que quería comentar y la segunda Silvana era justamente ya más en línea con lo que incluso decía Romina ¿no será que también en este elemento experimental que instala la digamos el internet ¿no? la cultura digital ¿no será que en ese contexto también aparecen nuevas timideces? digamos por ejemplo cuando no sé por decir la persona quiere cambiarse de casa ¿no? se va a mudar y de pronto en determinado contexto le dicen bueno si estamos en contexto de pandemia y por lo tanto usted tiene que hacer una conexión y vamos a ponerle una cámara y este pero en todo momento está siendo esto regulado con inteligencia artificial no habla con nadie no hay conexión interpersonal todo es de esa manera y llega un momento que la persona dice no veo a nadie no sé si puede ser una estafa no tengo idea de con quién estoy hablando o sea todo es cámaras todo es eso ¿qué está pasando? o sea como que se comienza a angustiar se comienza a poner ansiosa ¿qué nos puede decir Silvana de estas cosas? muchas gracias un gusto de nuevo estar con ustedes después de tiempo sí tú has mencionado justo estas dos preguntas y dos ejemplos que tienen bastante en común y relacionado al tema de las emociones ¿no? también porque me hablas de qué pasa con la autenticidad de las personas cuando por quedar bien por otros me empiezo a sentir corta que es la palabra que regularmente acá en Perú no hay no me sentí corto no le dije esto oye pediste rebaja no me sentí corta ya pagué no más entonces es como el tema de o el poquito ¿no? un poquito ¿no? para no generar culpa en mí y para sentirme y quedar bien con el otro entonces son conductas ¿no? que este tema interfiere también en la conducta ¿no? y a partir de cómo es que yo me voy a mostrar y que ahí tendría que ver justo lo que Romina mencionaba de estrategias cómo es que yo yo me voy a mostrar si soy tímido o si soy tímida ¿no? y ahí viene el tema me conviene ¿no? mostrar mi timidez ¿no? me ayuda a mí a sentirme satisfecho siendo tímido o por el contrario cada vez me voy achicando y me voy sintiendo menos y que ahí tiene que ver un poco con el ejemplo que tú nos das de un poco en el Perú ¿no? vivimos llenos de estímulos sociales que nos avasallan cada vez más porque es así y qué tanto estos estímulos externos ¿no? de fuera sociales políticos educativos qué sé yo de todas maneras empiezan a hacernos a calar en nuestra ¿no? debajo de nuestra piel hacia nuestro nuestro corazón inclusive nuestras emociones y empezar y empezar a nosotros actuar rigiéndonos de cómo soy yo por ejemplo ¿no? puedo ser tímida pero tengo capacidades y habilidades ¿puedo yo entablar de repente una conversación o como muchos chicos lo ven por ejemplo en las pichangas en el juego de fútbol ¿no? ay, pásame ay, qué tal te puedo la persona tímida no lo logra hacer pero no porque no pueda sí lo va a poder pero a un ritmo diferente ¿no? entonces este tema por ejemplo en lo educativo que no voy a entrar en lo que es un tema muy amplio de la educación relación maestro-alumno preescolares ¿no? qué pasa cuando el niño no puede decir quiero ir al baño simplemente una frase todo lo que conlleva hay detrás no es porque uy, ¿por qué no hablaste? ¿por qué no dijiste? es que es tímido ¿no? es como ay, es tímido como si fuera una una carga inclusive ¿no? a veces lo escucho en maestros ay, es que es tímido y así no avisa lo que quiere pierde oportunidades no logra los objetivos y es a ver un ratito eso es parte de su personalidad y hay interferencia muy fuerte en estas conductas de timidez con la personalidad y el temperamento que tenemos ¿no? hablamos dentro de la personalidad tema genético tema de experiencias vividas tema de modelos que tenemos en la crianza entonces me voy siempre un poquito más detrás porque muy bien como lo han mencionado de qué nos sirve o en qué nos ayuda vendernos cuando somos tímidos ¿no? tengo que conseguir un trabajo uy, pero la entrevista no, de repente no me fue bien porque me dio vergüenza me dijeron que era lo malo de mí ¿cómo iba a decir que era tímido? si en verdad eso no me van a contratar y ya de una u otra manera estoy negativamente ¿no? entrando hacia mí mismo de una forma muy negativa y hintando tirándome abajo yo sola por el hecho de ser tímido cuando una persona tímida puede tener y tiene igualmente las mismas capacidades y habilidades pero de una manera diferente ¿no? bien Silvana bien yo quisiera con esta reflexión de Silvana volver con Romina en esta idea que nos planteaba Romina de que no nos conviene no es bueno manifestarnos o manifestar nuestra timidez y tenemos que manejarla ¿no? pero al mismo tiempo Silvana nos plantea de que de que la timidez digamos es como que se va construyendo en la vida incluso nos habla de factores hasta genéticos y ambientales de crianza etcétera entonces acá te preguntaría Romina que nos cuentes un poquito si alguna experiencia en lo que tú haces y ves en términos de de cómo las artes escénicas ¿no? ayudan a a enfrentar a superar la timidez y en todo caso también esto que me me pareció como muy significativo es que digamos una persona puede tal vez encontrar ahora más aún en la pluralidad de espacios comunicacionales espacios en los que realmente no es tímido y tal vez en algunos espacios si lo es entonces por ahí algún comentario Romina por favor adelante claro mira yo trabajo desde la improvisación teatral que es una artesénica donde necesitas conocerte conocerte porque tú eres insumo de todo lo que presentas en escena es hay que aprender a dejar de juzgar al otro las ideas del compañero pero sobre todo tus ideas es este es reconocer la intuición el impulso esta es la idea que quiero proponer y proponerla y creo que hay un concepto interesante en la improvisación o como nosotros lo manejamos en la mancha intro es trabajar para hacer brillar al compañero en escena en el momento donde tú empiezas a a ver a quien te acompaña en el escenario estás construyendo una historia estás trabajando en equipo para llegar a una meta en común y te enfocas en él o en ella en lo que está pasando empiezas a dejar de juzgar tus ideas y a proponer en base a lo que necesita la historia para que se siga contando ese es un punto de conexión que logras tener en escena y para llegar a hacer eso se entrena así como nosotros hemos estudiado cuántos años para llegar a tener los títulos que se tienen cuánto tiempo le hemos dedicado a trabajar nuestras habilidades emocionales a trabajar el manejo de nuestras emociones el autoconocimiento entonces esta técnica el entrenamiento que utilizan los improvisadores desde el juego desde cosas tan básicas como aprender a mirar a los ojos sin sentir ¿no? que todo el mundo se viene encima es una actividad inicial siempre en los aires de improvisación y cuesta mucho porque hay muchas defensas porque mirar a los ojos es decir aquí estoy aquí estoy aquí estoy estás hoy soy ¿no? presentarse sin ningún escudo cuando empiezas a romper ejercitándote porque es lo que hacemos vamos entrenándonos desde el juego a mirar a los ojos a confiar en tu impulso proponer dar tus ideas empiezas a ganar seguridad del reconocimiento de ti mismo de lo que eres capaz de hacer en un espacio que te contiene con personas que están viviendo lo mismo que tú en diferentes niveles entonces estás entrenando para luego estar en otros espacios puedas recordar que ya lo lograste en un lugar más pequeño y que ahora pues puedes enfrentarte a los monstruos que van apareciendo en este mundo este porque es así porque a veces pasa que es muy difícil afrontar todo lo que conlleva estar en un espacio social un ambiente donde tienes que es es agotador ¿verdad? me imagino es agotador y se habla muy poco de eso pero es muy difícil y creo que a muchísimas personas les cuesta compartir y claro terminamos catalogándolo a todos como personas tímidas pero bien decía Silvana en su momento ¿no? sí me reconozco tímido pero también aprendo a reconocer todas las virtudes que me acompañan y eso pues me va a dar la seguridad y la fuerza para continuar gracias Romina va quedando claro que la timidez termina siendo como una especie de espacio liminal todos tenemos una fase inicial en la que nos chupamos y aquí estoy tratando de recuperar una palabra muy clásica de nuestro argot que es no te chupes o yo me chupo ¿no? y después vamos venciendo barreras para cambiar esa situación estamos además viviendo en el momento actual una época de hipervisibilidad creo que fue Romina y Silvana mencionaron el tema del TikTok el tema de las pantallas el tema de estar permanentemente siendo visibles y también en la época de Bad Bunny en la que la verbalización de las canciones son altamente sexuales altamente explícitas y entonces da la impresión de que no hubiera lugar para la timidez sino más bien una especie de permanente acción para aparecer como visible ¿no hay lugar para la timidez ahora entonces Silvana? ¿hay que luchar contra ella? ¿ha perdido todo atractivo el ter meridianamente tímido? Silvana yo creo que ahí yo haría una línea muy delgada entre la timidez y el poder tener límite porque por ejemplo ahorita tu ejemplo en esta época que estamos ¿no? ayer de pronto vi a un par de menores de edad digo porque digamos 15 por ahí un poco escondidos en los jardines tomando estas latitas pues que tienen alcohol ¿no? que ahora vienen en lata entonces pero súper avergonzante o sea era una mezcla entre qué bien que estoy haciendo esto porque estoy escondida pero no lo estoy haciendo entonces era el tema de juzgarse ellos mismos ¿no? pero no me pueden ver porque entonces estaban así como ¿no? muy entonces yo decía ¿hasta qué punto ellos están dándose cuenta y siendo conscientes de que qué están haciendo en estos momentos a esta edad en la vía pública cuatro de la tarde tomando alcohol y menores de edad a esto voy con que qué tanto por ejemplo yo dudo que esas personas sean tímidas me dicen bueno no son chicos pero a lo que voy es qué tanto una persona tímida también se deja se permite soltar ¿no? porque ok hay muchos como tú mencionas que se están permitiendo abrir al mundo soltar por la cámara aunque sea se enfocan en las clases aunque sea un ojo pero ahí están tratando de entrar poco a poco ¿no? o enfocan la cámara para el otro lado para que no para que no se les vea pero dicen no yo estoy acá profesora estoy acá ¿no? ¿hasta qué punto esa timidez por así decirlo se rompe pero de qué manera ¿no? muchas veces cero límites cero conciencia cero causas consecuencias porque eso es lo que siempre lamentablemente veo mucho ¿no? no hay reconocimiento de causas consecuencias de lo que tú hagas va a tener una consecuencia ¿no? entonces ahí es un poco complicado con el tema de ok nos está ayudando la tecnología también a abrirnos a soltarnos a ser un poco menos tímidos quizás sin embargo ¿a qué costo y hasta dónde llego yo como persona individual mi conducta? porque estamos viendo redes donde cero límites ¿no? hay cuentas pues de chicas desnudas hay cuentas de chicos de relaciones sexuales o sea hay de todo entonces ¿hasta qué punto una persona tímida también puede dime Marquito no, no lo que pasa es que quería también estamos casi para cerrar el bloque y quería poderle preguntar algo a Romina así puntual porque estamos con el tiempo un poco apretado Romina me da la sensación que la impro la improvisación surge en un contexto básicamente de mundo analógico y va desarrollándose y llega a este punto ahora cuando tú nos lo comentas ya en un mundo cada vez más virtualizado con una cultura digital mucho más incisiva y penetrante ¿cómo la improvisación y la timidez pueden tener esto que justamente nos comentabas que me parecía muy interesante pero en un escenario mira la categoría ¿no? tan especial en un escenario virtual ¿no? cuando la virtualización de la sociedad es algo que va por todos lados y como lo comentaba Silvana nos interpela nos vigila hay una serie de elementos incluso hay una suerte de moral digital que aparece con una serie de espacios y entonces ¿cómo hacemos en términos de improvisación en un escenario cada vez más digital? si lo puedes responder si digamos corto porque porque estamos casi al cierre voy a intentarlo es una gran pregunta y yo quiero aquí decir algo interesantísimo a inicios de la pandemia y las artes escénicas se quedaron sin espacios para ¿no? para performar para presentar sus artes aquí en Perú la comunidad de la impro empezaron rápidamente a investigar plataformas que hacemos que vamos a contar y a convertir todo lo que hacíamos en digital y si trabajábamos por por Zoom y lo interesante a lo que quería llegar era que cada improvisador improvisadora al estar en la intimidad de sus casas de sus habitaciones encontraron otro tipo de conexión con ellos mismos y a través de la cámara entonces yo creo que pude o sea fue una reconexión a nivel mundial en realidad porque se crearon proyectos donde participaba gente de diferentes partes del mundo donde sentías que de alguna forma realmente estábamos conectándonos y estábamos viviendo lo mismo y eso era esperanzador para quien estaba en su casa porque lo que estabas viendo estaba ocurriendo en ese momento en ese instante esa fue una forma de virtualizarnos vamos a decir que teníamos mucho miedo en un momento porque vamos hay tantas cosas tantas cosas en contra como para empezar no estoy con la persona que voy a improvisar en el mismo espacio que eso nunca nos pasó antes pero se logró se logró y a niveles interesantes gracias Romina gracias bueno tenemos que cerrar el blog es una cosa terrible realmente porque la conversación ha estado muy buena y este y en realidad con mucho pesar pero con la esperanza de que vamos a poder tener o en otro momento y en otros programas una nueva conversación con ustedes gracias Romina gracias Silvana por hablar de la timidez con este par y casi trío de tímidos que ha sido algo muy sabroso muchísimas gracias nos vemos la próxima gracias 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 a todos. Gracias a todos. A menos que sea un asunto patológico. Lo interesante es que hemos visto planos en lo social, en lo cultural, en lo íntimo, personal y en la cabeza de cada uno de nosotros para poder acercarnos a la timidez como un fenómeno que tiene múltiples facetas, pero que finalmente también resulta ser una especie de motor, gracias al cual salimos de él para florecer en lo social. Esa puede ser mi síntesis. Este ha sido Habla, pero habla. Y ahora le toca a Humberto. Sí, realmente el análisis bastante amplio del tema de la timidez. Esta sensación que de repente nos acompaña a todos en algún momento de sentir alguna incomodidad, malestar, de presentarnos de alguna manera ante algunos o diferentes otros. Creo que hemos comprendido de que sí hay un tema histórico, estructural en la sociedad peruana, asociada principalmente a la discriminación, al racismo, al patriarcalismo, donde genera estas condiciones para que las personas tengan algún temor de expresarse, de presentarse por alguna ansiedad a ser evaluados, criticados, dominados, agredidos, en fin. No, pero también nos va quedando claro de que la timidez como fenómeno psicosocial o psicocultural también al mismo tiempo ha sido defensivo para poder manejarse en esta sociedad tan heterogénea. Pero también lo que ha ido quedando de manifiesto en el programa es que es algo a superar, superable, que ya ahora digamos puede jugar en contra de la propia sociedad porque debilita la confianza, debilita la integración, y que es importante ir saliendo de esta inercia de timidez y buscar diferentes mecanismos sociales, culturales para enfrentarlo. Yo debo mencionar muy chiquito además porque hay muchas personas que sí, realmente esta timidez ya pasó a un nivel patológico y están sufriendo de ansiedad social, de ansiedades que son muy difíciles de controlar de formas racionales y estas personas sí requieren tal vez algún tipo de apoyo terapéutico, algún tratamiento. No todo es cultural en ese sentido, hay una parte biológica que también se debe atentar. Adelante, Marco. Bueno, yo estoy básicamente ya casi para cerrar. Yo creo que las sociedades de la multitud solitaria, cada vez más digitalizadas y con una virtualización que nos, digamos, estremece por todos lados, el espacio de la timidez es un espacio, yo diría cada vez más volcado a una experiencia, digamos, de probar, ¿no? De probar, de testear, de fortalecerse en el camino y va generando, digamos, se las arregla en todo caso para poder hacer una suerte de vínculos entre lo que se conoce como la feliz melancolía y la melancolía feliz, que a veces es como se parte el mundo en dos, ¿no? Y eso creo que debe ser mejor entendido y estudiado, porque más allá de la consideración clínica puntual de Humberto, hay ahí un espacio para que todas estas personas que alguna vez dicen yo no bailo, yo tengo dos pies izquierdos, puedan finalmente danzar, ser felices y lograr sentirse mejor cada día haciendo lo que les gusta, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hay un poco de eso también y en esta doble dimensión entre lo individual, lo histórico, lo estructural, siempre hay un espacio para renovarnos un poco, ¿no? Y creo que eso es bueno, creo que eso es bueno. Así que este ha sido Habla Perú Habla, dedicado a la timidez en los peruanos y nos vemos el próximo sábado con otro tema siempre vinculado a la peruanidad y por nacional. Gracias.